Un gusto saludarte, David Espinosa de Fox Sports, en vivo para la última palabra. Ayer mencionabas que no querían sorpresas para este duelo. ¿Es una sorpresa este resultado o cómo lo calificas o qué sabor te deja? Hola, David. No, sorpresa para nada. Es un equipo que jugó en su mejor expresión, como las esperábamos. Sabíamos que teníamos enfrente a un rival que iba a correr, que iba a meter, que iba a friccionar. Pensamos que nos íbamos a adaptar mejor a la cancha. No pasó. Bueno, yo lo que sí tengo que ponderar es el esfuerzo de los muchachos. Hicieron un partido serio, tuvimos ocasiones de gol, no fuimos contundentes. Y es mucho lo que pasa en lo mediático. Hoy seguro dirán que algunos no aprovecharon la oportunidad, que no dieron su mejor esfuerzo. Mucho más ponderando el resultado que el trámite del juego. Sabíamos que a muchos les iba a costar la inactividad, el hecho de que no vienen jugando seguido. Pero bueno, nos sirvió para esa parte. Nos sirve el próximo martes seguro volver a repetir a muchos de lo que jugaron hoy. Y poco a poco llegar de la mejor forma al torneo. Hoy fue inversión pura. Que sí, no nos vamos satisfechos por el resultado. Pero sí hemos sumado otros detalles que seguro los ponderamos más en interna que ustedes. Javier Cardoso, por favor. Gracias, Juan. Buenas noches, estamos en vivo para Jugando Claro. Te quería preguntar, Juan, sobre lo que mencionabas. Muchos pueden repetir el martes. O sea, el resultado de hoy para ti no juzga o no deja muy atrás a los que han tenido pocos minutos pensando en que están realizando esa pelea interna por seguir compitiendo por un puesto con tu equipo. Gracias. No, no, porque hay que valorar muchas cosas que de repente uno de afuera no lo hace. Y no quiero extenderme y profundizar en esa situación porque realmente ustedes no tienen por qué enterarse de muchas cosas que nosotros sí valoramos. Seguro va a ser otro partido muy distinto en otras condiciones en el Azteca. Y Dios quiera que resolvemos la eliminatoria. Entonces, esto hace de 180 minutos, lo importante es pasar. Hoy era una aduana importante porque hay muchachos que no vienen jugando. Hoy debutamos a dos juveniles. Hay cosas más. Yo me gusta ver más el medio vaso lleno que el vacío. La eliminatoria sigue abierta y lo más probable es que lo resolvamos en Azteca. Ramón Betec. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Perdón. Ramón Betec para RB9Foot. Relacionado a la pregunta anterior, pues usted menciona justamente el próximo partido en el Estadio Azteca. Yo le quiero preguntar sobre eso. ¿Cree que debe poner a lo mejor en la alineación más jugadores titulares y no tanto a los suplentes como fue el caso de hoy? O a lo mejor por la otra parte ya con la localidad que tienen en el Azteca ya basta. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Ramón. Los partidos todos hay que jugar. Llámese como se llamen los rivales. Entonces, sobre esa premisa buscaremos el mejor escenario, la mejor alineación para pasar la eliminatoria. Nosotros, la verdad, somos los que más respetamos a los rivales. Y hoy se demostró, hoy los muchachos pelearon pelota a pelota. No había idea nadie haciendo alguna de más, faltándole respeto a los rivales. Y creo que me voy con esa sensación que jugamos en nuestra mejor expresión. Y lo que uno podría decir y preocupar es que no bastó. Pero bueno, tuvimos llegadas, tuvimos situaciones. Este, nada, seguro analizaremos nuevamente el video y sobre eso sacaremos mejores conclusiones. Última pregunta, Adrián Esparzo, Teo, por favor. Buenas noches, profesor. Adrián Esparzo, Teo, para TUDN. Qué gusto saludarlo. Yo mencionaba en la conferencia de prensa de ayer que lo que más le preocupaba de este partido era pues el viaje, ¿no? Y el cansancio también que indicaba, un viaje a media semana. Ahora, ¿cuál será la clave? Regresan en este mismo día. ¿Cuál será la clave para cambiar de inmediato el chip? Y enfocarse en continuar con la racha, en seguir mejorando cada día en el torneo de liga ahora que enfrentan a las chivas el sábado. Gracias, profesor. Hola, Adrián. Descansar, recuperarnos. Dios quiera que ya mañana en la tarde demos un pasito adelante, trabajamos, el jueves lo mismo, sobre todo con los muchachos que han viajado que van a estar disminuidos y seguir potenciando los que se han quedado en México. Si oigo algo nos tenemos que felicitar es que seguimos muy vivos en la eliminatoria y que hemos descansado al grueso del grupo en Ciudad de México. De repente no todos van a tener la misma suerte los equipos mexicanos que jugamos esta semana y hoy esa parte habría que solicitarnos. Pero bueno, a veces sale, a veces no sale. Hoy, repito, valoro el esfuerzo de los muchachos y valoro aún más ese sacrificio de venir cuatro horas y pico hasta acá y ahora regresar a amanecer prácticamente en Ciudad de México con todo lo que ello implica después de un partido desgastante por la humedad, por las condiciones de la cancha. Y nada, ya seguro nos verás con mejor semblante el día jueves o viernes que ya estemos totalmente recuperados los que viajamos. Gracias. Gracias.